Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Scorpio. Cariño, ¿cómo estás corazón? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Scorpio. Muy bien corazón, antes de empezar nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Empezamos corazón. ¡Gracias! 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 Muy bien corazón, muy bien. Mi querido Scorpio, una de las imágenes que yo he visto es como que tú estuvieras feliz, contenta, contento, pero hay como un cambio de humor, como un cambio de energía, como que luego esas facciones de felicidad como que se apagan, Scorpio, como que estuvieras triste, preocupado, preocupada. Yo lo que siento, mi querido Scorpio, posiblemente muchos de vosotros, hay algo que han empezado, puede ser un proyecto, puede ser un amor, puede ser que estás conociendo a una persona, yo que sé, estás conociendo nuevos amigos o te has reconciliado con alguien. Esto te da alegría Scorpio, esto te da felicidad, pero es como que dentro de la fantasía, dentro de la felicidad, luego reaccionas y te preguntas si has hecho lo correcto. Te preguntas si esta persona ha cambiado, si esta persona es verdadero, es verdadera, si esta relación va a funcionar, si a lo mejor de repente estás haciendo bien en cambiarte de trabajo, en empezar ese proyecto. Como que tienes tus dudas, Scorpio, de que esto funcione. Recuerda, mi querido Scorpio, que todo es energía. Si tú en estos momentos estás vibrando desconfianza, al final, corazón, las cosas que tú estás deseando no se van a concretar, Scorpio. Tú lo que tienes que hacer, cariño, lo que tenga que pasar, que pase. Pero vive tu momento, vive tu presente. Esa reconciliación, pues entrega todo lo mejor de ti. En ese trabajo, en ese proyecto, hazlo con amor, con ganas. Pero no estés pensando, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Y si me miente otra vez esta cucaracha? ¿Y si a lo mejor de repente no ha dejado a su ex como me lo está contando? Scorpio, si no estás seguro o segura, pues entonces no lo hagas. Pero no te atormentes más, porque eso es mala vibra, cariño. Ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. De tanto estar pensando que vas a fracasar, al final, pues vas a fracasar, Scorpio. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Vamos a continuar, cariño. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, cariño. La carta de los enamorados nos hablan de las almas gemelas. Nos hablan de tu creatividad. Nos hablan de la comunicación, el signo de Géminis, también. Entonces, esta carta, cariño, me dicen, es importante la comunicación. Si hay algo que te tiene inquieto o inquieta, si lo relacionamos con la persona de tu interés, habla con esa persona. Oye, Pepe Lucho, Lupe, quiero hablar contigo algo. Es verdad que ya terminaste con la otra, con el otro, con la kármica, como lo dicen ustedes. Entonces, quiero que me seas sincero. Prefiero que me lo digas ahora a que yo me entere por otras personas. Y te lo digo de una forma pacífica. Entonces, la comunicación es muy importante, mi querido Scorpio. El otro punto. Vamos a suponer que una persona te dice, Scorpio, hay un proyecto para hacer. Y tú dices, pero tengo trabajo. Habla con esta persona, mira. Si vamos a hacer el proyecto, quiero que me hagas un contrato. O un documento en la cual me dé seguridad. Porque también la carta de los enamorados representa documentos, trámites legales, papeles, cariño. Porque también está relacionado con el arte, con la escritura. Hablas con esa persona. ¿Por qué? Desconfía de mí. No es que desconfíe de ti. Simplemente que piensa que yo tengo responsabilidades, tengo una familia, tengo hijos. Necesito algo seguro. De esa manera voy a estar tranquilo, tranquila. Hablar. La comunicación. Es muy importante la comunicación. El otro mensaje, mi querido Scorpio. Hay un grupo de ustedes que posiblemente te tiene quizás un poco preocupado, nervioso, nerviosa, porque sientes una conexión. Porque la carta de los enamorados, Scorpio, también nos hablan de las almas gemelas. No entiendo por qué, Richard, cuando estoy conversando con esta persona parece que lo conozco de toda la vida. A veces tiene mis mismos gustos. Inclusive chismoseamos de lo mismo, criticamos a los demás. Somos sisters, somos brothers. No entiendo por qué esa conexión. Y recién lo conozco, Richard. No entiendo por qué. Parece como que algo me dice en mi interior que nosotros hemos sido algo en una vida pasada. Y esto puede ser. Porque nos están hablando de almas gemelas, cariño. Pero tú te estás comiendo la cabeza. ¿No será que esta persona me ha espiado? ¿No será que ha averiguado cosas de mí? No, no vayas, cariño, por el tangente. Vive tu presente, Scorpio. ¿Estás muy desconfiado, muy desconfiada? ¿O estás un poco inseguro, insegura? Géminis, me sale un cáncer, me sale piscis o acuario, cierras con un aries. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Mi querido Scorpio, iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Scorpio. Vamos a ver. La letra L, la letra N, la letra Y, la letra P, y la letra B. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z para vosotros, cariño. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Scorpio. Que Dios del universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del ocho de copas. ¿Sabes qué pasa, Scorpio? ¿Por qué tú estás así? Porque hay algo que tú todavía no has superado, cariño. Algo que marcó lo que es tu vida, Scorpio. A lo mejor de repente tú aparentemente intentas engañarte a ti mismo diciendo, voy a conocer a una persona nueva, pero cada vez que estás con ese hombre, con esa mujer, te viene el recuerdo de una persona del pasado. O a lo mejor, cariño, que es muy desagradable, cuando estás con una persona, haces comparaciones. Ahora te voy a decir por qué. ¿Vale? El otro mensaje también, mi querido Scorpio. Si esto lo relacionamos lo que es en el trabajo, en el proyecto, es como que a ti te sabe mal posiblemente dejar ese proyecto, ese trabajo que tienes actualmente por algo nuevo. Ya sea porque has hecho tu zona de confort, porque tienes buenos amigos, porque de repente esa persona, cariño, te abrió las puertas de su empresa, de su negocio, cuando tú más necesitabas, te sabe mal, Scorpio. Pero la vida Scorpio está hecha de cambios, está hecha de evolución. Cada persona aparece en el momento adecuado. Esto no quiere decir que te vas a quedar con él o con ella para toda la vida, salvo que tú lo decidas así. Pero si tú de repente me dices, Richard, yo necesito crecer, yo necesito experimentar, yo necesito conocer nuevas personas. O de repente, Scorpio, está separado con una persona, pero separados como pareja, pero viven juntos. O esta persona, vosotros se han separado, pero tienen contacto todos los días y parece como que la relación sigue fluyendo. tú ve tomando el mensaje para tu terreno. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que intenta avanzar, pero mira sus rodillas, los dobla, cariño, le cuesta. ¿Por qué? Porque hay algo que debería terminar ya, pero sin embargo se aferra. Porque este personaje que está detrás, cariño, de ese hombre es la muerte y no tiene por qué ser una persona que ha muerto, no. Nos dicen una situación que hace tiempo tendría que haber acabado ya, pero no lo sueltas. Richard, pero es que mi ex tiene problemas, por eso que yo tengo contacto con él o con ella. Es que es buena persona, no ha podido rehacer su vida y me sabe mal volver a rehacer yo mi vida. Richard, es que me da miedo dejar de repente mi zona de confort. Voy a extrañar a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos y tienes una oportunidad de viajar, pero tienes que hacer un cambio porque quizá de repente como tú estás actualmente, Scorpio, no avanzas. Todo se hace más difícil. A veces en la vida, cariño, alguien tiene que sacrificarse si está relacionado con la familia, con el trabajo, con el proyecto. Luego, cuando tú tengas estabilidad, te lo traes a todos y cambia las cosas. O tú de repente, mi querido Scorpio, no quieres volver a rehacer tu vida porque no olvidas a una persona. Richard, ¿qué dirá? ¿Qué va a decir la gente? Una mujer divorciada, un hombre divorciado. ¿Qué más da lo que diga la gente, Scorpio? Cariño, tienes que soltar porque siento que estás dando pasos como tortuga. Tienes que avanzar, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Scorpio. Vamos a ver. dice, cortar madera. Lo que yo te he dicho, cariño, con el tarot Z, con el cuenco de cuarzo, te lo está diciendo el oráculo. El número 42 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es numerología, mensaje de la Biblia, la numerología de los ángeles y de los arcángeles. Fíjate, te dice cortar madera. Si tú te das cuenta, aquí hay una puerta, pero aquí hay una escoba y también hay unos cubos de agua. ¿Vale? Y el mensaje es cortar madera. Siento, mi querido Scorpio, que tienes que empezar a hacer filtros en tu vida. Tienes que cortar lazos. Tienes que empezar tu proyecto. Porque mira, o tu nueva oportunidad, tu nueva historia. O vive, cariño, corta el pasado. También. A lo mejor si tú has tenido lo que es una reconciliación con una persona, pero hay un mal recuerdo por ahí, corta el pasado. Como se dice, el pasado pisado, cariño. No saque los trapitos sucios otra vez. Porque te está diciendo a limpieza. Aprovecha tu oportunidad. Empieza otra vez. Hay un futuro para ti. Tú ve tomando el mensaje que mejor suena, Scorpio. Cariño, te está diciendo el oráculo. Tienes que empezar desde cero. Date una oportunidad. Tienes que olvidar el pasado. Deja a un lado los malos recuerdos. Si esta persona ha vuelto, será por algo. Si esta persona que se ha puesto en contacto, será por algo. No vivas siempre desconfiado, desconfiada. Ya, Richa, pero es que me han pagado mal. A todos nos han pagado mal, Scorpio. Pero no por eso vamos a vivir siempre con ese temor. Te recomiendo, cariño, que empieces a cultivar tu mundo, tu futuro, tu vida. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. El tarot de la niu. Scorpio. El tarot de la niu. Vamos a ver, cariño, qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, representa una energía evolucionada, una persona con experiencia, una persona con mundo, Scorpio. La carta de la sacerdotisa te dice, cariño, tienes toda la experiencia necesaria para asumir esa responsabilidad. Puede ser un proyecto. Eres una persona con mundo, una persona madura, ya has aprendido la lección, ahora aprovecha las oportunidades que se te presentan porque lo vas a hacer bien, te dice, Scorpio. Lo vas a hacer bien. La carta de la sacerdotisa, cariño, también puede ser que muchos de vosotros últimamente están sintiendo una conexión, una conexión especial, especialmente de los padres o de una persona que para ti fue muy importante, como un padre o una madre. Muy importante. Vamos a ver, dependiendo de las cartas que me salga ahora, puede ser algo bueno como también puede ser algo negativo porque la sacerdotisa, cariño, su mismo nombre lo dice, es una persona que conoce mucho de magia. Vamos a ver, ¿vale? Puede ser tu suegro, tu suegra también, ¿por qué no? A ver, mi querido Scorpio. Vamos a ver, vamos a ver, Scorpio. Tenemos lo que es la carta del dos de espadas, cariño. Te cuesta creer que una persona ha cambiado. Te cuesta creer que esta es tu gran oportunidad. Es como que me dice Richard, más vale pájaro en mano que dos volando o que siento volando. Más vale mejor me quedo solo, sola, no quiero que dañe mi corazoncito. Cariño, eso es parte de la vida. No vas a estar siempre traumado, traumada, si una persona te mintió, te engañó. Tienes que continuar. No puedes quedarte estancado, estancada, porque si no, mi querido Scorpio, no has aprendido nada. En esta vida, cuando nosotros, antes de estar en esta tierra, cariño, éramos seres de luz y nosotros éramos observadores de la tierra. Estábamos pendientes de la evolución de los seres humanos o de mucha gente que estaba en esta tierra y nosotros decidimos experimentar aquello que esos seres humanos estaban experimentando y pedimos al supremo a Dios estar en esta tierra para vivir esa experiencia. Entonces, todo es evolución, todo es aprendizaje. Tenías que vivir aquello para que aprendas, pero no lo tomes, cariño, como un estancamiento en tu vida, Scorpio. En estos momentos, Scorpio, es como que tú te proteges, porque esta carta, cariño, prácticamente tiene como un caracol y se cuida lo que es su corazón. Aquí, mi querido Scorpio, hay una persona que está náufrago, necesita de tu ayuda, necesita estar contigo, pero tú, mi querido Scorpio, no confías. A veces lo hablas, a veces lo respondes o sales con esta persona, pero vives un poco desconfiado. O de repente sientes que esta persona te ama, pero no te atreves de repente a expresar lo que tú también sientes. Te pones como una barrera, cariño. Vamos a continuar. La carta de la luna y tenemos lo que es la carta del dos de copas. Para algunos de vosotros, Scorpio, también, la carta de la luna, aparte de la carta de dos de espadas, cariño, que tienes dudas, inseguridades, sientes que algo te ocultan, porque sale la luna, cariño. Vamos a suponer, mi querido Scorpio, que tú te llevabas muy mal con una persona mayor que tú, porque sale la sacerdotisa, o una persona mayor, de tu edad, pero mayor. Vamos a poner 40, 50, 60, 70, 80 años, 100, ya de igual, o 200, cariño, mayor que tú. Pero esta persona ahora, lo notas que ha cambiado, se acerca a ti, te habla, pero tú vives con desconfianza. Esta persona mayor, cariño, puede ser tu vecino, tu vecina, con la cual antes no se podían ver, o puede ser tus padres. A lo mejor tus padres, mi querido Scorpio, en su momento, no han sido como muy atentos contigo, no han estado por ti, no te han protegido Scorpio, y ahora pues, están a tu lado, quieren acercarse, quieren ayudarte, quieren apoyarte, pero tú dices, ¿por qué ahora? ¿Por qué no se preocuparon de mí cuando yo era niña, cuando yo era niño? ¿Por qué ahora, cariño? Mira, sé que a lo mejor de repente no vas a estar de acuerdo con lo que yo te voy a decir ahora. hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. La única persona que tiene que juzgar y sentenciar es Dios. Entonces, yo te entiendo que tú estés Scorpio con resentimientos. Yo te entiendo, porque aunque no lo creas, yo también he pasado por esto y me siento reflejado contigo. Pero cuando tú llevas un resentimiento Scorpio, lamentablemente esa energía negativa, cariño, contamina tu aura, tu futuro, tus relaciones. Richard, pero qué culpa tengo yo si siempre me la he pasado sufriendo. Lamentablemente, las energías funcionan así, porque el universo no distingue entre negativo y positivo. El universo no está viendo que si tú estás sufriendo porque tienes un rencor. No, el universo dice, Scorpio es una persona rencorosa, entonces, le voy a traer cosas para que tenga más rencor, porque piensa que a ti te gusta esto. Lamentablemente funciona así el universo. Las energías, las leyes, no distingue entre negativo y positivo. Entonces, mi querido Scorpio, al margen si es tus padres, tu vecino, tu vecino, una persona, perdona. Perdona, Scorpio. Suelta ese resentimiento. Reconcíliate con ellos. Reconcíliate contigo mismo o perdona a esas personas por ti para que te liberes de esa cruz. Hay algo que no te ayuda a avanzar, cariño, ¿ves? Hay algo que no te ayuda a avanzar. Hay un peso, hay una tristeza, hay un resentimiento, una desconfianza. Libérate. Cuando tú te liberes, cariño, si te das cuenta, aquí hay unos gemelos, unas gemelas. Prácticamente, mi querido Scorpio, cariño, va a nacer una persona nueva y la suerte te va a acompañar. La fortuna te va a acompañar, Scorpio. ¿Ves? Da la espalda a la parte negativa y renace una persona nueva. La suerte te va a acompañar. A veces, cariño, nos preguntamos por qué no podemos ser felices. Entonces, tú tienes que mirar para atrás y ver dónde está la falla. ¿Has escuchado esa frase que dicen? Los pecados de los padres lo pagarán los hijos, sé que es injusto, ¿no? Pero también, cariño, si tenemos que reclamar, nos tenemos que bautizar porque nosotros nacemos con un pecado capital de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, yo te recomiendo que si hay un resentimiento, suelta. Hazlo por ti. Hazlo por ti, cariño. Yo cuando solté ese resentimiento, Scorpio, y te lo digo de una forma personal, todo en mi mundo cambió y está cambiando. ¿Vale? Suelta, no lleve rencor, resentimiento, odio, no, porque eso, cariño, contamina tu templo, tu energía, contamina tu vida, Scorpio. Libérate. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. No lo hagas por ellos, hazlo por ti. Armonía del espacio. Es lo mismo, ¿no? Mira, es lo mismo, Scorpio. Te está diciendo el mismo mensaje. Te lo voy a leer, vale, dos arcos. Mira, hay dos arcos. Dice, limpia su espacio, vacía los armarios y deshágase de objetos, ropa, baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. ¿Qué te está diciendo, cariño? Que sueltes todo lo viejo, que sueltes el pasado, resentimiento, rencores, libérate y avanza porque hay luz en el futuro para ti. Hay una oportunidad para ti, Scorpio. Ahí está la clave, cariño. Ahí está, ¿vale? Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Habla con esa persona. Si hay algo que perdonar, yo te perdono. Me quiero liberar. Quiero ser feliz. Te deseo todo lo mejor del mundo. Ya está. No es necesario que tú convivas con esa persona. Simplemente libérate. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un leo. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un libra. Vamos a ver, cariño, economía, carta guía para Scorpio, economía, carta guía para Scorpio, economía. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Algo nuevo, maravilloso llega a tu vida en la parte económica. O de repente, cariño, tu economía va a mejorar cuando tú hagas ese cambio. Scorpio, si de repente tú quieres emigrar. ¿Vale? No es necesario que salgas del país, a lo mejor en otro pueblo, otra ciudad, otro país, otro continente. Pero la suerte te acompaña. La carta del juicio vas a empezar otra vez, me dicen. Si tú de repente en estos momentos, mi querido Scorpio, por X motivos te has quedado sin trabajo, la carta de la estrella me dice, Scorpio, tú tienes una estrellita. A ti nunca te va a faltar trabajo, nunca te va a faltar dinero. A lo mejor puede ser que estás una temporada calmado y me dice Richard, ya me está faltando dinero. Tranquilo, tranquila, porque vas a empezar un trabajo nuevo, un proyecto nuevo. Porque tenemos la carta del juicio y la carta de la estrella, cariño. La suerte y la fortuna está tocando tu puerta. Es una semana propicio para que compres lotería, ¿vale? También te digo, es una semana propicio. Tú ve, tú ve, Scorpio. Vamos a ver, corazón de melón, qué me quieren decir las características. A ver, mi querido Scorpio, vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características. La carta de la estrella. Te sigue lo que es un pisis o un acuario. O muchos de vosotros, mi querido Scorpio, vas a tener algún tipo de contacto o estás teniendo contacto con una persona quizás que está en el extranjero o te comunicas con esta persona a través de las redes sociales. También, ¿vale? Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro o puede ser que se pinte el color de algún color. Dice, la carta del ocho de oros. Hay algo que tú tienes que aclarar relacionado con la economía. Puede ser en el trabajo, proyectos, deudas, algo relacionado con el dinero, herencias, ¿por qué no? Dentro de veintiocho días se va a resolver esto o va a llegar el contacto. Veintiocho días. Dentro de ese margen, ¿vale? Puede ser mañana también. Vamos a continuar. La carta del cinco de bastos. En estos momentos estás intentando sacar adelante algo con una persona de elemento fuego. Puede ser proyecto, puede ser amor, comunicación, etc. Estas personas, cariño, tienen toda la voluntad, tienen toda la voluntad de seguir adelante. Elemento fuego puede ser Leo, Aries, Sagitario. La carta del juicio. Estás lidiando con una persona del signo Pisces o simplemente hay una persona que te insiste o te va a insistir para poder empezar otra vez desde cero. Alguien necesita tu perdón o está buscando lo que es una reconciliación, mi querido Scorpio. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Vive la vida, Scorpio. Suelta todo lo negativo. Haz limpieza espiritual. Libérate de esas cargas y avanza porque algo promete en tu futuro. Pero tienes que dar los primeros pasos sin cargas emocionales, sin rencores, sin dudas. Te quiero, Scorpio. Besito. Sé feliz.